Ante el incremento de infecciones respiratorias y la circulación de COVID-19, la Universidad Nacional Autónoma de México llamó a la población en general a retomar medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, ventilación de espacios cerrados e higiene de manos para evitar que los casos aumenten. A través de un comunicado, la UNAM informó que si bien no hay señales de alarma y se registra una menor tasa de personas afectadas por la enfermedad en comparación con otros años, es adecuado prevenir. En caso de tener signos o síntomas de enfermedad respiratoria, se deberá guardar reposo, aislamiento y vigilar la evolución, no automedicarse y utilizar cubrebocas al estar con otras personas. Sobre las precauciones generales, la UNAM refirió que se debe usar cubrebocas al estar en lugares concurridos y con mala ventilación o al convivir con personas con síntomas de enfermedad. Y por último, realizar higiene de manos frecuente. Cuando se presenten casos de enfermedad coincidentes, se deberá mantener estrecha comunicación con los responsables sanitarios de cada entidad o dependencia. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.